F9, ah, ahí hay algún dúo, no sé, ahora está grabando Se ha llegado pegados, ayer tuvimos dos problemas con el juego Sí, bueno, pero antes de ayer fue un especial, todos servían, estaban para el culo Bueno, cuando quieran... Poner ready, abajo a la izquierda No sé qué me está preguntando, no me quiere salir Sí Te estaba preguntando si estáis listos o no, ya serviste todo, porque una vez que voy a ir ready y no podéis cambiar nada tu inventario Bueno, agarro ahí con el 1, sacaste tus armas ¿Con qué? ¿Con RK? Con el 1, con el 1, sacaste tus armas Con el 1 no, dependiendo si tenís más después, puedes sacar más... Si, ya está con ustedes, ah ya Bueno, ahora sí no nos ataques, ahora sí Ah, ¿qué era para probar, boludo? ¿Ese es eso? Ese es el lobby, lobby de espera Claro Pero como hay tanta gente jugando, carga demasiado rápida las partidas Si Antes de ayer la barra no entraba Si, no entraba de la cantidad de gente, si creas, los servidores... Se colapsaron Pero lo arreglaron rápido, boludo Si, la verdad que sí, raro, ¿no? Si ¿Puedo haber enemigo o algo en cualquier esquina o a ustedes? Si 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 Como para venderlo después Uh, laguita para mi Osea lo puso en mi inventario Claro Ah después igual podí como Eh, dropearlo o cualquier cosa Ah, porque es una espada de dos manos esta La espada larga, por eso me decías Que onda, ustedes lutean Ustedes? Los espeletos tienen contra Uh, laguita para mi Si es mejor o peor Rápidamente esto Eh Con el tab ves tu inventario No, ya se, pero digo Que me digas si es mejor o peor que el escudo que tengo puesto No, tengo que mirar cada escudo Y ver, digamos Por ahora Aquí viene el casco Creo En el atout Uy, al saco Como? En el atout hay un casco Atout, atout, donde hay un atout Ah, hay arquero aca Ok Le doy arquero o? A la derecha Me gustó el casco Voy a tratar de entrar en inbi yo Para agarrarlo en la espalda Agachar baja los ruidos, no? Y al shift también Como en counters Eh, claro Con el shift no así ruido Con el agachado así menos ruido Pero igual tenes que Igual así un poquito de ruido Ah, no, no Lo está abullado el bicho acá No, no, estoy fuera Estoy fuera de rank No puede bajar Cuidado izquierda Hay otro más a la esquina Al fondo de la derecha Un escudo mejor Ahí, eh En ese esqueleto Y todo va a presionar la ruido Que van a escalar Y que hago con eso? Uh, candy! Sos un faquero Que hago con los escudos? Ah, una espada de 33 Hay un límite? Este esqueleto tiene un El esqueleto este Vení, rollo, rollo Este esqueleto tiene una espada 31 de daño, pa Ok Digo, que hago con las cosas Que me voy sacando? Las dejo todas Dejálas en tu inventario Si Eh, después si te falta espacio Te voy a ir tropeándolas Pero... Si, pues yo ya Porque ya veo Que se me está llegando Muy rápido Si, pero los podéis tropear Los podéis cambiar Ahí si es que... Pero la idea es como Si logramos salir Salís con la mayor cantidad De items posible En el inventario Con la mayor cantidad Posible Que querés salir Claro Porque así Ganamos ahora Que la podemos vender de vuelta Si Si, estos cofres no lo saben? Eh, se me olvidó Acá hay un arco Y otro acá Un lombo Ya me sirve Un lombo Ya se fue la misma Vamos a ir mucho Y acá ¿Tiene alguna forma de correr? No No Vamos a ver ¿Puedes tirar? ¿Y hielo? Por esta rendita Pasan las flechas Pisa Ah Te aviso No sabía No sabía que sabías Ay No te van a ver No te van a traje No te van a traje No te van a traje Lo maté, lo maté, lo maté, maté al killer y más Bueno, bueno, bueno Estoy ahí a pegar, estoy ahí a pegar Uy, Rike, córrete ¡Corre, Rike, Rike! Mierda Esto me está doliendo, me envenenó ¿Hay algo que puedo hacer? Hay unos pantalones ¡Oh, me pegó a través de la puerta! ¡Me está hueveando! Ahí eres Bueno, ahora voy a agarrar un duro ¿Y qué onda? ¿Vos tenés que agarrar los ítems de él para que no los pierdas? Claro, sí, voy a agarrar el arco en él ¿El qué arco querés? El lopo Cualquier lopo Cualquier lopo mejor que... Listo Pero... ¿Por qué me puedo atacar por ahí si cuando la espada no me tocan con la reja? Sí, yo me jugué, intenté y no... Sí Sí, bueno, no he tenido nada Ah, mira los pantalones ¡Ya! Son los Rikey Son los Rikey Son los Rikey Son los Rikey ¿Y ahora qué onda? O sea, ¿estamos un meditito hasta que terminamos el juego? Eh, no, me pueden revivir si es que agarran con mi corazón Pero... Tienen que encontrar un artar para revivirme ¿Y qué hacemos con todas las cosas que tenés encima? ¿No las agarramos? Eh, es que la mayoría de las cosas son como el equipo inicial Y aunque te mueras, te lo devuelven Ok Es como lo que hay que agarrar, no sé, por ejemplo Los arcos que tenían eran buenos Pero el Temería ya lo agarró ¡Ah, ya! Me van a matar No hay más clases de ataque, solo clic izquierdo No puedo atacar de ángulo No puedo atacar de ángulo De la verga esa boludo, me voy a morir boludo. Corre. Estoy yendo hacia vos. ¿Hay algo que pueda hacer para curarme? ¿El 2 era? ¿La hay? Cuidado con la... Uy, ¿qué me sacó? Ah, mierda, había trampa. Me ha cagado muriendo. Ya te veo, iba a perder una bola de veneno. No tengo nada de vida boludo. 35, claro. No, pero... O sea, la bola de veneno se va después de un minuto. Pará, está bloqueado. Creo que te estaba matando igual. Era un arquero que te disparó cuando estabas ahí pasando la... Por la red, por la trampa. No, digo, de minia que era lo que lo estaba matando. Ese mismo arquero. Esta es la misma sala. Sí. Los arqueros son los más peligrosos que hay, boludo. O sea, ahí están los jefes. Andas, son magos azules. Hay gente. Ahí, cae un arquero. ¡Uuuh! Me pego otra vez. Tenés que... Tenés que juntar con el escudo. Ahí te estáis pegando en la cabeza. Tenés que juntar por arriba. No voy a echarle. No voy a echarle. Cuñadalo, cuñadalo, hijo de puta. Lo maté, lo maté. No voy a echarle. Decime que tenía... No tenía nada. No tiene nada de cura, este hijo de puta. ¿Qué es esa cosa blanca? Si hay una cosa blanca. Ah, si... No, devuelve, devuelve, devuelve. O no, siguiente me iría, si. No, fue la cosa blanca. Eh... ¿Jugás tal como una Battle Royale? Si, si. Se está chicando el mapa. O sea, vamos a munir. Si. Uy, otro arquero. Uy. Eh, bueno. Creo que fuimos buenos en esta partida. Uy. Guarda Royale, el arquero. Queeeer. Hay dos portales. Uy, hay un sopa de guerrero ahí también. Ah, no está el guerrero. Está en el medio. Y hay otro arquero de la derecha. Uy, me tiré a fuego. Uy, me tiré a fuego. Voy a cerrar la puerta y va el Royale. Ah, lo mataba. Por cerrar la puerta. Y la E no más te viene. Es que... Dura 10 pasos la E no más. Ah. A la perda. Está mirando fijamente. Si, si, si. Está mirando. Está mirando refijo. Ahí me viene la zona boludo. No, no. No te viene ni cagando. No, no te viene ni cagando. ¿Qué? Está atrapándose. ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No pudiste tomar la leche! Te moriste de disparotando el teleportante de otro lado. Oh, qué bojo. Con esas puertas... Eh... Esas cuadritas azuras son las que hay que agarrar para... Para irse. Ah, y ya está? Y sobrevives? Sí. Claro. ¿Se vuelve con la cámara tercera persona o es primera persona? Es primera persona. Ok. Vamos a poder recién la expectar de la tercera. Sí, la expectadora sí. Sí, la expectadora sí. Sí, la expectadora no va... La tercera. Ok.